Detectives de la brigada investigadora de robos Viro de la PDI de Valdivia lograron recuperar un camión con una torre maderera la que había sido sustraída desde un predio forestal en el sector San Ramón de Valdivia donde desconocidos sustrajeron un camión con una máquina acoplada en su parte posterior trasladando el móvil hasta otro predio a unos 5 kilómetros lugar donde desmantelaron el motor de la máquina dejándola abandonada en el mismo sitio mientras que detectives de la brigada de investigación criminal Bicrim de la PDI Valdivia lograron detener a tres personas de sexo masculino por el delito flagrante de sustracción de madera en el predio forestal Lingal en la comuna de la Unión quienes se encontraban cortando y cargando madera de eucaliptus en un camión al respecto el jefe regional de la PDI de los ríos perfecto inspector Alex Schwarzenberg detalló lo siguiente La PDI de los ríos en dos investigaciones distintas una desarrollada por detectives de la brigada de investigación criminal y otra por detectives de la brigada investigadora de robos durante este jueves lograron la detención de tres personas que se encontraban talando y sustrayendo madera desde un predio en la comuna de la Unión y lograron recuperar un camión maderero con una torre de carga en suma ambas investigaciones permitieron la recuperación de especies avaluadas en más de 180 millones de pesos